hola amigos de colombia quiero agradecerles muchísimo por todo el apoyo ya tenemos más de 900 visitas en los vídeos de youtube y más de 300 miembros en el grupo de rumbo a los olímpicos conferman y yo nos sentimos un paso más adelante y más cerca de poder cumplir el sueño de llegar allí y apoyados por todo es muchísimas gracias estoy muy contenta entrenando con el caballo nos hemos entendido muy bien lo que estamos trabajando ahora con conferman básicamente es conocernos el uno al otro por eso estoy compartiendo todo el tiempo con él cuidándolo bañando lo saco a caminar normalmente el proceso de acoplamiento entre un jinete y un caballo toma bastante tiempo pero en este momento necesitamos hacerlo de forma acelerada y por eso estoy todo el tiempo que puedo durante el día compartiendo con conferman para poder estudiarlo y unirnos lo mejor posible estoy muy orgullosa de mi caballo es como si cada día pudiéramos hacer un ejercicio más tener un poco más de dominio un poco más de control mucha más conexión para que todo salga armónico y fácil y recuerden que gracias a ustedes estoy pudiendo estar acá y estoy pudiendo dar un paso más para poder llegar a los juegos olímpicos muchísimas gracias amigos de colombia de irlanda de inglaterra de alemania que han colaborado conmigo en este proceso un saludo un saludo un saludo un saludo permanecible un saludo conmigo un saludo tres tres Gracias por ver el video.